¿Me has llamado? Quería darte un descanso, pero las cosas están poniéndose peliacudas. Y hay que ponerse las pilas. ¿Krugersek? Están en los túneles preparando un nuevo tipo de dron centinela fijo. Se acercan demasiado y hay que encargarse de esos drones centinela antes de que sean activados, o no podremos movernos con libertad. Puedo ayudar. No esperaba menos. Icarus ya está ahí fuera. Y recuerda, los drones no están activos. No deberían suponer ningún peligro, pero cuidado con las patrullas de Krugersek. Me voy ya. Envíame las ubicaciones. Sí. Haz esto y podremos respirar más tranquilos. ¡Hola! ¡Hola! Estos túneles han sido nuestros durante más de una década. Krugersek ha hecho bien al quedarse fuera. Hasta ahora. Esto era parte de una planta desalinizadora de Omniestad. Fade. Algunas secciones tienen más de 100 años. Construida para durar. No como lo que ha construido el conglomerado. Fade. Me he enterado de que los drones centinela siguen empaquetados y protegidos. Tendrás que encontrar un modo de destruirlos. ¡Esto es lo que no se puede! Nada. Tendrás que alfabeto. Todo está claro. ¡Uff! 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 ¡Suscríbete! 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 Estoy tirando el segundo tron por un saliente Música para mis oídos, Faith Solo falta uno más, continúa Noviembre negro ha crecido considerablemente en los últimos años La casa baja está inquieta Y pronto estarán listos para alzarse Las familias han creado una sociedad insostenible Crecimiento ilimitado, consumo ilimitado Es una locura y al final nos destruirá a todos Si no obligamos a los empleados a cambiar sus costumbres La casta media se ha vuelto complaciente Pero les despertaremos, Faith Solo cuando hayan experimentado la pérdida y el miedo de verdad Entenderán lo que es importante Hasta entonces, también son el enemigo Hay días que me pregunto si Omni-Stat es tan malo como todo el mundo piensa Kruger, sé que está enviando refuerzos, Faith Ten cuidado Yo me encargo Mentiré la compu blandilla because of the container No, 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 no No, 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 no No, no No, no, no Era lo que se perdió No, no, no 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 No, no No, no ¡Gracias! ¡Espera, espera! ¿Acabas de llamar a Gabriel Kruger aquí? Sí. Ya nos tuteamos. Tenemos muy buen rollo, ¿sabes? ¿Y él está al tanto de eso? Pues claro que lo sabe. Yo le llamo Gabe y él me llama George Gordon. Ya, claro. ¡Cállate! Estoy intentando explicarle al nuevo la misión. Bueno, muy buenas, George Gordon. Eres tan grande y fuerte. Tengo una misión especial. ¿Qué voz es esa? Él no habla así para nada. Él suena justo así. Él no suena para nada así. Ya sabes. Él suena más así que esa imitación que hayas hecho. Venga, que ya sea de una vez, George. ¿Qué? Gabe me dijo que mover el pelo es una señal de debilidad. Ya, en eso tienes razón. Así que me voy a echar un huevo de comina. Venga, vamos a hacer algo de yoga. ¡Venga, vamos a hacer algo de yoga! ¡Suscríbete al canal! ¡Aaah! 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 Parásito encima de nosotros. 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 Parásito encima de nosotros.